El príncipe William y el príncipe Harry han sido advertidos de que las posibilidades de reavivar su vínculo, que alguna vez fue fuerte, disminuirán por completo si no aprovechan la oportunidad para aclarar las cosas ahora. El corresponsal real Chris Sheep habló sobre su sorpresa ante la mención del rey Carlos III de su amor por su hijo, el príncipe Harry, y su esposa Meghan, la duquesa de Sussex, en su primer discurso dirigido a la nación. El señor Sheep afirmó que estaba conmocionado debido a la entrevista explosiva de Oprah Winfrey que el duque y la duquesa de Sussex dieron y que sacudió a la familia real el año pasado. Sugirió que la muerte de la reina podría servir como una oportunidad para que el príncipe Harry alivie las tensiones con su padre y el príncipe William, y advirtió que perder su oportunidad podría nivelar a los hermanos separados. El señor Sheep le dijo a Good Morning Britain, debo admitir que me sorprendió que los mencionara en el discurso dado todo lo que sucedió, dando todo lo que Meghan ha dicho sobre la familia real. Dada la entrevista de Oprah Winfrey que discutimos en su programa, cual fue hace menos de dos años, pero creo que si la familia no puede unirse en un momento como este, entonces supongo que deberíamos concluir que nunca lo hará. Si William y Harry no pueden resolver sus diferencias y recuerdan crucialmente que Harry está en el país en este momento por primera vez, se suponía que iba a hacer una serie de compromisos esta semana para organizaciones benéficas. Si William y Harry no pueden al menos entablar algún tipo de conversación esta semana cuando ambos estén en Windsor, en realidad nunca lo harán. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.